Les tenemos el ABC de la reforma a la salud. El Senado estudia con cuidado esta iniciativa gubernamental. Elimina prácticamente la competencia y el poder y el manejo sobre todo que tenían las EPS sobre los recursos del sector. El viacruces de los colombianos es el desempleo y la falta de salud, dicen los senadores. Es poder llevar sobre sus hombros tantas responsabilidades, de tantas preocupaciones de la gente en las regiones. Encontramos en Bogotá a los devotos de San Francisco, un santo milagroso y humilde. Un santo de los pobres y ahora más con el santo padre. La conectividad de los senadores. Ahora no se despegan del iPad, las redes sociales y la respuesta efectiva a sus lectores. Las redes hay que conocerlas, hay que ir cogiéndoles cariño, confianza. Espere lo que trinan los televidentes y lo que dicen los senadores en la red. Y en Para Contar, espere el homenaje a las mujeres del senador Fernando Tamayo. Bienvenidos, este es NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Avanza en el Senado la revisión del proyecto de reforma a la salud presentado por el Gobierno Nacional. A continuación les tenemos el ABC de esta importante iniciativa para los colombianos. El Fondo Único Pagador será el primer gran salvavidas de la salud en Colombia, pues los hospitales ya no podrán negar la atención a los usuarios. La aparición del Fondo Único elimina prácticamente la competencia y el poder y el manejo sobre todo que tenían las EPS sobre los recursos del sector. Las EPS no se acabarán del todo. Su papel ya no será como intermediario, sino como asegurador de salud. Las EPS dejarán de ser aseguradoras y solo tendrán el oficio, la competencia de ser administradoras del sistema con algunas funciones muy definidas en el proyecto. El plan de beneficios será ampliado para el acceso a procedimientos y medicamentos. El proyecto propone un plan integral de salud en donde fundamentalmente aparezca una lista de patologías que definitivamente van a ser excluidas. Por ejemplo, los procedimientos suntuarios. Grandes discusiones causará la falta de claridad con respecto a la integración vertical del sistema, pues esta seguirá ocasionando grandes pérdidas a la salud. Los educadores en el país insisten en que el gobierno mejore sus condiciones salariales. El Senado pide a las autoridades nacionales más atención para este gremio en Colombia. El punto principal del pliego de peticiones de la Federación Colombiana de Educadores es la financiación del régimen de salud, pues ellos aportan el doble de lo que gasta el gobierno para atenderlos. Eso da aproximadamente un billón 600 mil millones y solamente están invirtiendo 900 mil millones. La presión y acoso laboral es otro de los puntos importantes de la Federación. También piden mejoras salariales. Nuestro salario no responde a las exigencias de mantener los hijos en las universidades y de mantener el grupo familiar, mucho menos para la formación docente. El Senador Luis Carlos Avellaneda se solidarizó con la causa de los educadores. Me parece que los educadores tienen justificación en su movilización porque hoy están muy amenazados. Las Bacrin tienen amenazados a educadores en casi todo el país y el gobierno no hace nada. Desde el 20 de marzo, los educadores entregaron su pliego de peticiones y de no ser resuelta su situación, se irán a paro indefinido. Continúan las jornadas de vacunación contra el virus del papiloma humano. Esta vez la oportunidad fue para la isla de San Andrés. La senadora Claudia Wilches, impulsadora del proyecto, insiste en lo importante y necesaria que es la aplicación de esta vacuna. Con esta jornada se pretende vacunar entre 3 millones y 3 millones 500 de niñas en todo el país, en colegios públicos y privados. Se va a iniciar esta campaña que sin lugar a dudas beneficiará a toda una generación. En Colombia se tiene planteado un modelo de tres dosis de la vacuna. Luego de la primera, se aplica la segunda a los seis meses y la tercera a los cinco años. Parte del éxito que tiene esta vacuna es que se aplique en niñas que no hayan iniciado su vida sexual. Por eso es el momento donde hay mayor efectividad de la vacuna. La vacunación contra el virus del papiloma previene la segunda causa de muerte en mujeres mayores de 40 años en el país, el cáncer de cuello uterino. Un proyecto de ley obligaría a las entidades correspondientes a preservar y conservar los páramos en Colombia y blindarlos contra cualquier actividad humana. En Colombia existen 34 páramos y todos presentan el común denominador por cuenta del calentamiento global. Este páramo es básicamente un ecosistema que está desprotegido. Si podemos ver, actualmente no está brotando agua, no está brotando agua. Los cauces naturales que forma el páramo están secos. El proyecto del senador Manuel Virgüez establece que los páramos deben estar libres de cualquier actividad humana. Llámese ganadería, agricultura, construcción, nada por el estilo. Ya el gobierno nacional está entendiendo esto. El ministro del Medio Ambiente advirtió que el gobierno trabaja en la protección de estos ecosistemas. Es un mandato constitucional el tema de delimitar los páramos para efectos de protegerlos de factores apropocuarios, de factores de minería, de temas silvioeléctricos. Las principales amenazas que hoy afrontan los páramos son las multinacionales, la explotación minera, la deforestación y la falta de conciencia ambiental de las personas. Para algunos la Semana Santa es época de vacaciones y descanso. Para otros es una semana dedicada a la reflexión y a la oración. Para conmemorar la Semana de Pasión, Resurrección y Muerte de Cristo, los senadores en su mayoría se dedican a la oración. Allá tenemos una costumbre en el norte de Santander, que es rezar los 33 credos. Es una costumbre muy norte santandereana. Pasar con mi familia, acompañar a mi mamá y de todas maneras también practicar los ritos religiosos propios de esta época. Por lo general los feligreses en Semana Santa visitan monumentos religiosos y asisten a procesiones. Los senadores no se quedan atrás. Particularmente me reúno con la familia a partir de este fin de semana en mi finca en Llano Grande. Y allá aprovechamos porque hay numerosas iglesias alrededor. Voy a las misas, soy una mujer muy muy creyente, lo hago de convicción, una mujer católica. Yo no critico a las personas que obviamente se van de viaje en esta época. Durante esta semana de recogimiento los congresistas se renuevan para volver al Congreso a debatir temas importantes como la reforma a la salud. A propósito de la Semana Santa, las visitas a los monumentos, procesiones y todo lo que encierra la Semana Mayor, le preguntamos a los senadores por el viacrucis de los colombianos. Estuvimos hablando con los senadores y nos contaron cuál es el viacrucis que padecen con el día a día de su labor legislativa. Es poder llevar sobre sus sombras tantas responsabilidades, de tantas preocupaciones de la gente en las regiones. Satisfacer todas las necesidades que tienen los territorios en todas las líneas, en las líneas de empleo, en las líneas de vías. Mal concepto que tienen muchos colombianos de esta institución. Ellos también opinaron sobre los padecimientos de los colombianos. El trabajo digno, oportuno y bien remunerado. La posibilidad de conseguir la paz. Las dificultades en materia de seguridad hoy en día están afectando a los colombianos. Definitivamente una semana con innumerables muestras de religiosidad, confesiones y peticiones. Somos NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Y estamos por todas las regiones del país. NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Por todo el país. Los saludamos desde la plaza de Nariño, en la ciudad de San Juan de Pasto. ¿Qué representa la declaratoria de patrimonio cultural? El noticiero del Senado va a estar muy pendiente de lo que suceda con este litigio territorial. Los precarios salarios de los trabajadores portuarios aquí en Buenaventura. El coleo es el deporte profesional por excelencia en los llanos orientales. NS Noticias, en las regiones. San Francisco de Asís fue un santo católico que se destacó por hacer votos de pobreza, caridad y amor por la naturaleza. El nuevo papa eligió este nombre y en Colombia los devotos de este santo cada día crecen. En la Jiménez Concéptima se encuentra la iglesia de San Francisco de Asís. Los devotos de este santo aumentaron en estos días justo después de que el nuevo papa optó por llevar este nombre y por eso decidieron venir a conocerla. Un santo de los pobres y ahora más con el santo padre. Otros llevan varios años frecuentando la iglesia. Esta iglesia es muy apropiada para la oración, para el recogimiento y para uno orar a Dios, sobre todo por eso. Sus devotos aseguran que él es milagroso. Hace milagros y protege a uno. Es un hombre muy noble. Tengo mucha fe en él y él va a confiar en los pobres, va a ayudar a los pobres. A todos los más necesitados. Porque me ha hecho muchos milagros. ¿Qué milagros le ha hecho? Con mis hijos, con mi salud, con el hogar. San Francisco de Asís se caracterizó por su naturaleza humana y amorosa y desde joven se propuso dar con generosidad y amor todo lo que se le pidiera. En ese noticias estuvo en el departamento de Córdoba con sus problemas de vías, la erosión de sus costas y con el semáforo humano que se convirtió en una forma de vivir de dos cordobeses. Hilton Gutiérrez nos cuenta. NS Noticias por las regiones del país. En esta ocasión nos encontramos en el parque Laureano Gómez, en la ciudad de Montería. Vamos a hacer un recorrido por el departamento de Córdoba para presentarle al país la erosión costera, la situación vial del departamento y un caso inusual, el semáforo humano, aquí en el departamento de Córdoba. Las vías de reales para consolidar la paz son la alternativa de campesinos y así lograr su prosperidad. La revolución que se viene dando en materia de infraestructura, con el diseño de este modelo de placa huella, el país logra eficiencia en el gasto público. El control político a las concesiones y obras del gobierno garantizan pronta ejecución de las mismas. Yo quiero hacerle un reconocimiento al Congreso porque para la vigencia del 2013 no teníamos recursos asignados a vías terciarias y con la ayuda de ellos asignamos 470 mil millones de pesos para estas vías. Los cordobeses y sucreños le piden al gobierno la vía al mar para desarrollar esta región olvidada por el centro del país. La erosión costera, producto del calentamiento global y el cambio climático, afectan las costas colombianas. Paso nuevo en San Bernardo del Viento no se escapa de este problema. La erosión costera y la acción del hombre están acabando con cientos de kilómetros de playa en Colombia. Aquí habían varias cabañas y ya todo lo está destruyendo el mar como pueden ver. Como la marea está alta, la erosión marina se está comiendo la playa y los niños no pueden cruzar, entonces deben darse la vuelta por la carretera y llegan tarde al colegio. En Paso nuevo, San Bernardo del Viento, la erosión costera está acabando con el turismo, la pesca y la vida de sus habitantes. Todo esto por ahí eran cabañas grandes de dos pisos y tres pisos y todas se han ido al suelo, todas se han caído. En dos años, tres años máximo, Paso nuevo va a desaparecer. El Senado sesionará aquí para analizar con el gobierno todo el litoral caribe. Aquí, en Santa Lucía Las Garitas, jurisdicción del municipio de Lorica y jurisdicción del municipio de San Bernardo del Viento, sobre el río Sinú, se encuentra el único semáforo humano que hay en el país. Son 300 familias que se rotan las banderas roja y verde, del único semáforo humano que se tiene conocimiento en Colombia. Cuando está en rojo, significa que pare. Ya le toca esperar a que le muevan la verde. Cuando ya le muevan la verde, ya ahí sí puede seguir. Bueno, en máximo día la pareja hace 100 mil pesos. De acá del mismo pueblo siempre dan ya en la tarde 500 pesos, 300, lo que tenga. Esta ha sido la salida que han encontrado para regular el tráfico y evitar futuros desastres. Y es semáforo humano, siempre lo he conocido como semáforo humano. Porque si no hubiera estas personas acá, no pudiéramos traficar. El Senado y el gobierno anunciaron recursos para ampliar este puente, que tiene 30 años, complicando la tranquilidad de los cordobeses. La verdad es que un puente normal, de doble carril, le cambiaría la cara a la gente, al tráfico en la zona. Hay que mencionar la labor del senador Martín Morales, que han estado muy pendientes de este proceso. El senador Juan Lozano asegura que un buen gobierno local se logra con una efectiva elección. Por eso radicó el proyecto de ley que hará que los alcaldes vayan a una segunda vuelta de elecciones. Para el senador Juan Lozano, una buena administración local solo es posible si hay un respaldo sólido en las elecciones. Cuando un alcalde sale elegido con poquitos votos, así gane, queda cojo a la hora de gobernar. Si en la primera vuelta el alcalde no logra la mayoría suficiente para ser elegido, tres semanas después se realizará la segunda vuelta como en la elección presidencial. El proyecto aplica para Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena y aplicará para Cúcuta a partir del 2015, cuando esa ciudad alcance el millón de habitantes. El senador aseguró que es más costoso para el país los procesos de revocatoria de mandato que los gastos que representan la segunda vuelta. Continúa la lucha por la defensa de los animales. El senador Camilo Sánchez, líder de los que no tienen voz, le contó a NS Noticias cómo avanza este proyecto. La bancada animalista sigue firme en la lucha por los que no tienen voz. Ya logramos la pelea de los circos. Esa es una pelea muy importante donde nosotros decimos que los circos que maltraten animales o no tengan bien el mantenimiento de los mismos, van a tener que desaparecer. En los próximos días se iniciarán jornadas de adopción de animales en los diferentes municipios de Cundinamarca. Y cosas por el estilo de las que estamos promoviendo para bien de tener un mejor vivir en el país. Si no hay maltrato animal, no va a haber maltrato humano. El senador Camilo Sánchez, líder en el tema, afirmó que no se cansará de insistir con las actividades que fomenten la protección, el amor y el respeto por los animales. Ahora solo basta con un clic para conectarse con el mundo exterior. Los congresistas están a la vanguardia de las nuevas tecnologías para comunicarse con sus seguidores y llevar a cabo su trabajo. Las principales herramientas de trabajo que cargan los senadores son iPads, Blackberries y iPhones, entre otros. Ellos están a la vanguardia de los adelantos tecnológicos para conectarse con el mundo. Estoy mirando noticias, lo utilizo para diferentes servicios, inclusive financieros. Estamos en Twitter, tenemos Facebook, tenemos todo lo que tiene la última tecnología. Los senadores aprovechan las redes sociales como Twitter y Facebook para interactuar con sus seguidores. Las redes hay que conocerlas, hay que ir cogiéndoles cariño, confianza, porque no es fácil. Lo que me sorprendió es la capacidad que a través de las redes uno se puede comunicar directamente con cualquier ciudadano. Fácilmente, sí, pero también es muy complejo en la misma medida en que tenemos que darle respuesta y en ese sentido tenemos que estar pendiente, leyendo y al mismo tiempo respondiendo. Los congresistas reconocen que aún tienen mucho que aprender para poder sacarle ventaja a la tecnología y poder hacer política en la red. Hasta Barranca Bermeja llegó el senador Edgar Espíndola a constatar la situación de vulnerabilidad de derechos humanos en esa región del Magdalena Medio. Defensores de derechos humanos en Barranca Bermeja denunciaron que siguen recibiendo amenazas de manos de los paramilitares. Tenemos las organizaciones de derechos humanos amenazadas aquí en Barranca Bermeja, los líderes sociales amenazados. Otra situación que preocupa y que va en aumento, según la directora del ICBF Regional Santander, es que los adolescentes estarían consumiendo drogas. Hubo bastante discusión en cuanto a la problemática de microtráfico en adolescentes y en menores de edad. A pesar de esos fenómenos, las autoridades locales piden no ser estigmatizados. Esta audiencia tiene que replicarse y tiene que llegar inclusive allá donde se está cocinando la paz, allá con esos delegados. Barranca se ha tratado como el sinónimo de violencia, que es lo que se reconoce en todas las ciudades del país. Hoy en día estamos hablando de una Barranca diferente. El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Edgar Espíndola, dijo que las autoridades deben garantizar la seguridad de la región. Y aspiramos que en los próximos días, meses y años se puedan corregir, porque son problemas estructurales del Estado colombiano a la medida que nos vamos desarrollando y nos vamos creciendo. La Comisión de Derechos Humanos del Senado seguirá recorriendo el país y al final presentará un gran documento a los organismos correspondientes. Los vendedores ambulantes están a la espera de un proyecto de ley del Senado, donde les garantice mejores condiciones de trabajo. Estuvimos en la calle hablando con ellos. Ramiro Moncada, a sus 57 años, asegura que los 11 años que ha trabajado como vendedor ambulante han sido difíciles, no solo por su exposición al sol y al agua, sino por los atropellos de la policía. Llegan decomisando a todos y le llevan a unos todos. Le hacen un ataque que para que vaya a reclamar a los tres meses y eso de cambio la ataque porque no devuelve nada. Afirma que los sitios de reubicación son muertos. Nos radicaron en ciertos sitios, pero resulta que la gente no entraba a comprar. Entonces, muchas nos tocó expresando otras para afuera, por las calles. José, otro vendedor, asegura que a diario hay que buscarle la trampa al centavo para poder sobrevivir. Escasamente alcanza para medio vivir. Realmente no es que esto produzca mucho, sino que no hay otra cosa que hacer. El senador Carlos Baena promueve un proyecto que mejorará la calidad de vida de miles de familias que viven de las ventas ambulantes. Es muy importante garantizarles a ellos la posibilidad de que vendan, porque el gran problema con el derecho al trabajo de los vendedores informales y a la vez la protección del espacio público es que los han reubicado en unas zonas donde realmente no venden nada. Este es NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Ya regresamos. NS Noticias por una semana de reflexión y recogimiento. En Semana Santa vale la pena ir a Popayán. Los esperamos. NS Noticias se une a la fe de los colombianos por un mejor país. El vía cruzis vial que vive la provincia del Guavio en Cundinamarca será solucionado este año. La red secundaria será intervenida. La vía que comunica Bogotá con la provincia del Guavio en Cundinamarca está en deficientes condiciones. La situación de la carretera también está perjudicando a los principales renglones de la economía regional. Y el comercio, el turismo se ve, se está viendo seriamente afectado. El senador Víctor Rodríguez visitó la zona y dijo que este año el Fondo Nacional de Regalías invertirá 33 mil millones de pesos en el mejoramiento, rehabilitación y repavimentación de la vía entre Huasca y Sueva, que conduce hacia toda la región del Guavio. Este proyecto beneficiará a los municipios de Gama, Gachetá, Junín, Ubalá y Gachalá. Agradecemos a nuestros tuiteros sus respuestas a la pregunta de la semana. Los invitamos a participar en nuestro sondeo semanal con el hashtag Lo que trinan los senadores en la red a continuación. Arroba Andrade Senador Temas clave de este periodo legislativo Agropecuario, salud y paz Bancada Conservadora le apuesta a ello Arroba Vergüez Colombia no puede seguir desconociendo sus océanos Estamos en mesas de trabajo proyecto de ley Marino Costero Arroba Liliana Senadora Las FARC no puede hablar de paz Si ellos mismos violan los derechos primordiales de todo ser humano La vida y la libertad Vamos ahora a los temas para contar con nuestra directora Azucena Liébano El Senado convocó a los medios de comunicación y a otros sectores para hablar de paz Con la invitación, la llave de la paz, la tenemos todos La región de la Orinoquia fue el motivo para que la revista Semana Editara una edición especial sobre esta linda región La invitada de honor por supuesto fue la senadora Marisa Martínez Aristizaba El Consejo de Bogotá condecoró al senador Efraín Cepeda por su aporte a la capital de la república Recibo con orgullo tener la bandera de Bogotá El senador Fernando Tamayo dice que todos los días es para homenajear a las mujeres Por eso se reunió con más de mil en Bogotá para llevarles regalos, música y hasta bailo con ellos Soy Azucena Liébano en NS Noticias La próxima semana más temas para contar Bien y hasta aquí la información, agradecemos su compañía Somos NS Noticias, el noticiero de los colombianos Hasta pronto ¡Gracias!